Doble transmisión El Israel está en guerra ahora, me dijo mi tío Sí, es una situación que se podría evitar, como muchas veces estudiamos Muchos no hablamos, siempre nos concentramos más en el tema magia específico y estudiamos las enseñanzas del jazidismo, las profecías del Rebe Pero les confieso que podría escribir un libro entero y ya traduje muchísimo material de hace varios años de cómo el Rebe habla de la seguridad de la tierra de Israel y de sus habitantes Me traduje por lo menos un par de meses del año 82 en plena guerra del Líbano, donde siempre les cuento que el Rebe hasta mencionó indirectamente a la guerra de las Malvinas que fue prácticamente paralela a la guerra del Líbano donde no se terminó de eliminar al terrorismo en ese momento y se cedió a la presión internacional Muchas de las cosas que pasan hoy en día hay que saberlo Somos nuestro propio enemigo hoy en día Hoy en día Dios nos dio una capacidad para que nadie se anime ni siquiera a lanzar un cohete Hoy en día nos vanagloriamos de que gracias a Dios Nos lanzan cohetes y tenemos la cúpula de hierro Mecanismos que pueden impedir que los cohetes den en el blanco Pero increíblemente no sé cómo naturalizamos esa situación De que nos puedan disparar cohetes Y estar tranquilos que nos puedan disparar y nosotros defendernos Como está hoy Israel y con la bendición que Dios otorgó a Israel Y el poder renovado del pueblo judío Acá en las vísperas de la redención en esta etapa de la historia No tendría que existir ni siquiera la posibilidad o la chance que nos lancen cohetes Tenemos un poder de disuasión Una bendición divina y un estatus espiritual de tal magnitud hoy en día Que ni siquiera nos tendrían que lanzar cohetes Es decir, naturalizamos que nos pueden disparar y nosotros recibir el disparo Cualquier otro país del mundo que le lanzarían cohetes Ya hubiera invadido y destruido todo a las lanzaderas y a quienes lanzan Y no hubiera dejado nada en pie Nosotros, dice el REVE, en reiteradas oportunidades Seguimos teniendo ese miedo medieval Donde el judío era aplastado en el exilio Y perseguido y bajaba la cabeza Y desde que surgió el jazidismo Cambiaron las cosas Y desde que asumió el REVE Lubavitch También cambiaron las cosas El judío dejó de ser esta persona cabizbaja Que aceptaba la agresión Y pudo recuperar su capacidad de defensa Dios le otorgó su tierra Le devolvió su tierra Uno de los grandes regalos Y caricias divinas De las últimas décadas Hoy justamente estamos terminando un día Que los políticos llamaron Yom Yerushalayim El día de Jerusalén Porque el 28 de Iyar de 1967 En plena guerra de los seis días Increíblemente y orientados desde el cielo Se recupera la ciudad de Jerusalén Como alguna vez estudiamos No había ningún plan militar Para recuperarla en la guerra de los seis días Se vieron forzados a entrar a Jerusalén No había ningún plan militar Porque los políticos no querían recuperarla Y el monte del templo Que hoy vimos incendiándose Sus árboles prendidos fuego Lo devolvimos Ya en 1974 No era nuestra soberanía La soberanía pasó a manos del Bacaf Hasta el día de hoy En manos árabes Y no en manos judías La soberanía al monte del templo Más allá de que Israel se ocupa de la seguridad De todas las maneras Desde el fin del 74 Principio del 75 Que nosotros no tenemos La potestad ni la propiedad de esa zona Es decir, más allá que Hay leyes Y está este slogan Que se dice Jerusalén Jerusalén es la capital Eterna, indivisible Los políticos siempre Trabajaron a contramano Porque a Jerusalén La dividió Netanyahu Y no es el tema Que quiero hablar hoy Pero hay mucha mentira En los medios de difusión Mucha mentira en la política Mucha mentira en todo La verdad es que nosotros Con esto quiero terminar el tema Somos los que alimentamos al monstruo Somos los que Damos rienda suelta A todo lo que nos pasa Les repito Israel tiene el poder disuatorio Y la bendición divina Para no recibir un cohete nunca más Y llegar al Mashiach Con tranquilidad y en paz Defendiendo la integridad De la tierra de Israel Defendiendo el pueblo Defendiendo la tierra Defendiendo la Torah Es decir, no tendríamos que pasar Por ningún cohetazo Por ningún ataque Directamente Esta nuestra capacidad Hoy depende de nosotros De nuestra elección De que esta unión Tan difícil Desde el año 48 Entre religiosos Y políticos Se desintegre Una vez por todas Porque Las instituciones religiosas Lo único que tomaron Fue dinero corrupto Y esto el Rebe También lo explica Y por eso No hay ninguna voz De la Torah Ni ningún sabio Que se levante Contra la corrupción Que existe en la política Y como la política Se desentiende Realmente De la santidad De la tierra de Israel Pero no es un tema Hoy que quiero concentrarme Vamos a concentrarnos En la parte positiva Realmente Que el Magia Ya viene Como dice el Rebe Como está anunciado Y como si Dios quiere Los próximos días Vamos a tener La gran sorpresa Y también Si Dios quiere Lo vamos a acompañar Con este libro En español Que ya se está imprimiendo Ya está avanzada Su impresión Y les voy a hacer llegar A cada uno Con ayuda de Dios Para cumplir Lo que dice el Rebe Que hay que estudiar Magia Jigulá Hay que estudiar El anuncio De la redención Para saber Donde estamos parados Y por lo tanto Evitar cada uno De los miedos Que tenemos Y se nos presentan En estos tiempos Tan convulsionados Muchos de acá Tienen mi edad O un poquito más Alguno que otro Y Nunca pasamos Las cosas Que estamos pasando Hoy en día Hoy ver las imágenes Del fuego En el monte del templo Creo que a cada uno De nosotros Se paralizó el corazón Ese fuego Que está escrito Que con fuego Se destruyó Jerusalén Y con fuego Se va a reconstruir Y tantas cosas Que nos hacen pensar Muchas veces La gente se emociona Cuando ve el cótel A mí la verdad Ver el cótel Como lo veo hoy en día Es un puñal En el corazón Porque al entrar Del cótel Ese monte del templo Está usurpado Por la mentira Está usurpado Por el ocultamiento divino Y no se ve realmente Lo que es el monte Del templo Que se llama así Porque es el lugar Del templo Y es un lugar Que los judíos No pueden acceder Y si acceden Están en peligro Etcétera A mí el cótel El muro No me produce nada Me produce dolor Porque más allá Del sentimentalismo Nos muestra Que Dios Sigue oculto En la existencia Y todo nuestro trabajo Realmente este plan Este plan maestro Donde nos dice Que hay que hacer Para cumplir Ese objetivo Y cuál es el objetivo Revelar a Dios En el mundo Que este mundo Sea una morada Para él Que este mundo Realmente sea un lugar Donde se pueda manifestar La verdad divina Donde se vea Donde se vea Como cada una De las partículas Integrantes De la existencia Están Siendo Motorizadas Y recibiendo vida Por parte del creador Ver realmente Lo que no vemos Naturalizamos Naturalizamos Que el mundo Tiene que ser así Naturalizamos A un Dios Oculto A un Dios Que tiene que ver Con una fe Sí Pero Yavuot Nos viene a enseñar Primero Que Dios No solamente Es una relación De fe Sino es una relación De conocimiento Y el final De Yavuot Es la llegada Del Magíac Porque con la llegada Del Magíac Se va a producir Un poco Lo que Está titulado Para esta charla La revelación Total Del conocimiento Divino Hasta tal punto Se va a revelar El conocimiento Divino Que la Torah Que conocemos Hasta hoy en día Dice que se va A vaporizar Va a ser banal Va a ser Minimísima La Torah Que tenemos hoy Frente Al caudal De conocimiento Divino Que se va a revelar Y el Magíac Le va a enseñar Torah A todo Israel Inclusive a Moisés A los profetas A los grandes genios Porque vamos A pasar a un nivel De conocimiento Divino Superior Hoy El conocimiento Divino Que tenemos Para categorizarlo De alguna manera Que entendamos Es un nivel De audición Tocamos De oído Por eso El versículo Fundamental Del judaísmo Yema Yema Israel Oye Israel Entiende Israel Como se traduce Pero no es Observa Y ve Israel La Torah El Moshiach Que es el objetivo De este Galut Este exilio Que es paralelo Y análogo A la esclavitud De egipcia Pero mucho Tenso Este exilio Que estamos Ahora Hoy en día Justamente Va a traer Como resultado Esta gran revelación Vieron Como la salida De Egipto Que la salida De Egipto En realidad No era tan importante Como nos contaron Alguna vez La salida Hacia la libertad Cambiamos De patronal Como siempre Estudiamos Allem dice Ellos ahora Son abadai Son mis siervos Cambiamos Vino El reve Moyano Si Y vino Como Moyano Pone los camiones Y La ley No Dios nos permita Perdón por el ejemplo Viene un sindicalista Violento Mafioso Y obliga A cambiarse De sindicato Bueno Vino Allem Y dijo Ah Ustedes son Esclavos Del faraón No 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 Ustedes van a ser Mis esclavos Mis siervos Y así recibimos La Torah Y todo el sentido Que estuvimos en Egipto Cocinándonos A fuego 210 años Fue Transformarnos En el pueblo De Hashem Y recibir la Torah Todo este extenso Galut En el que estamos Que ya tiene Prácticamente Estamos ya Cerquita De los 1953 Años de Galut Estamos muy cerca De esa fecha Es para que Porque terminamos Todo un trabajo Tan extenso Para que se revele Todo el conocimiento De Dios En Yawot En la entrega De la Torah Es muy famoso El momento De que Dios Empieza a decir Los mandamientos Y a ellos Se les vuela el alma No pueden resistir No están preparados Como seres humanos Para tolerar y absorber Para tolerar y absorber La revelación divina Mientras que Eso fue el principio De todas maneras Al final de la historia Con la llegada del Masíaz Increíblemente Todo este trabajo Del pueblo judío Que en este Yawot Está cumpliendo Tres mil trescientos Tres mil trescientos Treinta y tres años Tres, 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 tres Este trabajo De tanto tiempo Del pueblo judío Cambia el mundo Y nos cambia a nosotros Imagínense que Al principio De la entrega De la Torah No pudimos resistir La revelación divina Como seres humanos Que no estábamos En condiciones De absorber Tanta divinidad Y ahora Al final del camino Después de todo El trabajo realizado Cumpliendo todas Las mitzvot Con sacrificio Perdiendo la vida Sacrificándonos Generación Tras generación Llegamos A que cuando Se manifieste Alleme en la existencia Vamos a poder Contener La revelación Que esto es un poco Lo maravilloso De la llegada Al Mashiach Alleme manifestándose En el mundo Revelándose En la creación Llegando A cada uno De los componentes De la existencia Y la existencia Y nosotros mismos Pudiendo absorber Esa revelación Que logró eso Ni más ni menos Que la Torah Y por eso Un poco les contaba antes Que nuestro exilio Es paralelo A esa esclavitud egipcia Que es el gran secreto Del judaísmo La liberación La liberación permanente Trascender Todos estos escollos Que ayer nos colocó Este mundo físico Que lo oculta Nuestra propia alma animal Nuestro cuerpo Nuestra tendencia A buscar la verdad Justamente en la soberanía En el reino Estamos ya sentando Ya se sentaron Las bases Y justamente La última semana De Sefirata Hombre Es la instalación Y así como Esa primera generación Del pueblo judío Con todas las semanas Que faltaban Para recibir El plan maestro De la creación La Torah Nosotros también El Rebe dice Que nosotros también Llevamos la cuenta Para recibir Directamente El conocimiento divino Porque como es sabido Más allá de que Podemos ver Una biblioteca judía Podemos entrar A un templo Y ver Inmensidad de libros Inmensidad de información De todas maneras Es muy poco Lo que nosotros Llegamos a descubrir Sobre la voluntad divina Muy poco Lo que podemos Indagar sobre Las mitzvot Lo que podemos Descubrir Realmente De lo que es Allem De lo que es El alma De lo que es La vida La Torah Nos empieza a dar A unos indicios Nos tira unos títulos Amplía un poco Los títulos En la parte oral Y el jasidismo Empieza a excavar En la profundidad El conocimiento divino Pero el jasidismo Es Por ahí la muestra gratis Y el demo La demostración El primer El primer CD Que está mostrando Lo que va a ser La Torah del Mashiach El conocimiento divino Que va a dejar de ser Para que entendamos De un nivel de audición Y va a pasar a ser De un nivel de visión El jasidismo Plantea Este Este enfrentamiento Entre audición y visión Y en muchas cosas Se explica En el jasidut Y en la cabalá La diferencia Audiciones Visiones de lejos Visiones de cerca Y nosotros Estamos abandonando Una Torah Que es de lectoescritura Para pasar A una Torah Que es visual ¿Cómo es esto? Los libros van a seguir existiendo Quédense tranquilos Pero vamos a entrar Al mundo de la visión Y el conocimiento divino Va a ser a través De la visión Por eso la tecnología Y el avance De la tecnología Y la mayor Velocidad De este avance En los últimos años En los últimos años Y fíjense Como nosotros Estamos estudiando Ahora Visualmente Nos vemos las caras Y a distancia Y cada vez Con los próximos Tiempos Vamos a Maravillar más De los avances Tecnológicos Y esto Porque vamos A una Torah De visión Y esto Lo aprendemos El primer Rebejabal Ya nos cuenta Un poquitito De Larizal Este gran cabalista Que es el eslabón Prehistórico Al jazidismo Del siglo XVI Como Ravitz Hak Luria En sus poquitos 38 años Que estuvo En esta tierra Y dentro De esos 38 años Solo dos años Fue líder De Israel Fue realmente El alma global El rebe de la época Él reveló Muchas de las cosas Que iban a surgir En el siglo siguiente En el jazidismo Y Larizal Nos cuenta El alterrebe Se acostaba a dormir Un ratito Antes del shabbat Unos 15 20 minutos Y lo que veía Esos 15 20 minutos Mientras dormía Él ascendía A los mundos superiores Igual que cualquiera De nosotros Cuando duerme Por ahí nosotros Vemos otra cosa Porque el alma No levanta mucho vuelo Y eso también Los sueños También muestran La altitud espiritual De alguien Cuando alguien sueña Con Torah O con sueños espirituales Entonces Durante el día Se hicieron cosas buenas Y por eso el alma Levanta a una buena altura El Arizal Se acostaba a dormir Los viernes a la tarde Unos minutos Y veía Después información Tanta información divina Veía en esos 15 20 minutos Que dormía Que se necesitaban 60 80 años Después Para bajar Y volcar Y volcar Y volcar En escritura En un libro Imagínense La diferencia Que hay De la Torah Visual A la Torah Que nosotros Tenemos hoy en día El Arizal Veía en 15 20 minutos Algo Que para bajarlo A nosotros Hoy en día En el estado Terrenal Y bajo Decadente Que estamos En el exilio Necesitamos 60 80 años Para aprenderlo Y obtenerlo O sea que El Shavuot Full El Shavuot Total El que tenemos Que vivir El Shavuot De la era Del Mashiach Es un Shavuot Que vamos a entrar A una dimensión De conocimiento Divino Eterno Un Shavuot Que va a abrir Realmente Lo que el jazidismo Empezó a abrir Por eso Cuando uno Estudia un mamar Estudia Las distintas generaciones Del jazidismo El Valjemto El Maidemestrich El Alter Rebe El Mitele Rebe El Semachseque El Rebe Marash El Rebe Rashab El Rebe anterior Nuestro Rebe Se maravilla De como Se empieza A abrir El conocimiento Divino Como la parte Nuclear Esa parte De la Torah Que no tenía Habilitación Para ingresar Se nos abrió A nosotros Y cualquier persona Que se empiece A involucrar En el estudio Del jazidismo Que es el interior De la Torah Va a empezar A descubrir Un poco Lo que es La Torah Del Moshiyaj En el futuro Realmente La dimensión De lo que se va A revelar Y por eso Esto es realmente La máxima aspiración Cuando un judío Hoy se acerca Yavuot Y están contando El Homer Un judío Ya no piensa Como las generaciones Anteriores Como hablábamos Antes En relación A la postura Del judío Hoy en día Y de los poderes Que Dios nos otorgó Y de regalo De la tierra A Israel El judío Ya no es Un judío Medieval Miedoso Quieto Que no avanza Sino el judío Hoy en día Tiene poderes Excepcionales Y justamente Tenemos un poder Excepcional De aprendizaje De la Torah Que no tuvieron Las generaciones Anteriores Y por eso Cuando nos acercamos A Yavuot Nosotros no estamos Esperando ese día Que conmemoramos Y recordamos Hace 3.333 años La gran revelación Del monte de Sinai Nosotros miramos Para adelante Estamos esperando La revelación Del futuro Porque en la revelación Del monte de Sinai Como se estudia En Purim También No fue un momento Tan esplendoroso Tal vez Como uno puede ver A primera vista Fue forzado El pueblo de Israel Si no aceptaba La Torah La creación Volvía al Tov babou Al caos inicial Se reseteaba La creación El monte de Sinai Ardiendo fuego Estaba sobre Nuestras cabezas Si no aceptábamos La Torah El monte de Sinai Se desplomaba Sobre nosotros Es decir Más allá De toda la epopeya De que ese momento Dios habló Y se reveló Y que las almas Volaron Porque no podían Contener El verdadero Yawot Es el que estamos Por vivir Y este Yawot Que estamos Que conmemoramos Del pasado Del año 2448 De la creación Es el Yawot Que fue el principio Del plan maestro El principio Y el inicio De todo Pero el Yawot Que a nosotros Nos interesa Es otro Yawot Por eso Hay una fecha Del jasidismo Del jasidismo Que es un punto De inflexión En la historia Que es el 19 Kislev Que siempre Lo llamamos Rosh Hashanah El jasidismo 19 De Kislev Del año 5559 Que era 1798 Que siempre Acá lo festejamos Diciembre Hablamos De lo que fue Rosh Hashanah La liberación Del Alta Rebe De la prisión De Petropavlovsk De Petersburg Pero ese día También les contamos Medio de Como tema secundario Que Rosh Hashanah El jasidismo En el mes De Kislev Que es el Tercer mes De los meses De invierno También es Matán Torá El Torá Tajasidud Se lo llama También La entrega De la Torá De la Torá Del jasidismo Es decir Que hay otra Entrega De la Torá No solo La entrega De la Torá Que vemos El tercer mes De los meses De verano Porque si van El mes Que está por empezar Mañana a la noche Con ayuda de Dios Que es el momento De los judíos Llegaron unidos Como un hombre Con un solo corazón A la entrega Al monte de Sinai Al monte de Sinai Ahí Ya estaban listos Y por sobre todo Las cosas unidos Y no unidos Porque les pasó Algo malo Y se solidarizaron Porque ahí es fácil Unirse Cuando ve Uno Que al otro Le pasó Algo Eso hace Un efecto De rebote Y uno Y se asusta A uno mismo Y uno Recapacita Y se solidariza Con el otro Es fácil Dios no permita Solidarizarse Cuando al otro Le va mal O al otro Le pasó algo Unirse 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 Y amor Al prójimo Y abate Israel Es siempre Y cuando llegaron Al monte de Sinai El pueblo judío Tenía ese estado De la era Del mayíaj Ese estado Realmente De unión Porque si No porque pasó Algo Dios no permita Sino porque El pueblo judío Somos una sola Estructura Un solo cuerpo Somos hijos De los patriarcas Y por lo tanto En Shavuot Pasó algo maravilloso En la entrega De la Torah Hace 3.333 años Durante 40 días Y esto A veces Es un dato Que se pasa Pasa inadvertido Y no lo contamos Tanto Cuando se entrega La Torah El 6 de Sibán Del año Civil y comercial Menos 1.312 Para que se ubiquen En fecha No judía Menos 2.312 Se entregó La Torah Menos 1.312 El mundo Volvió Al estado Genético Del inicio Al estado Del berejit Al mundo Se le fue La contaminación Al mundo Se le fue La muerte Se le fue El mal El mundo Volvió A ese estado Increíble Inicial De manifestación Divina Duró 40 días Nada más Hasta que Porque En una conspiración Divina Donde ayer Mismo Se auto Inculpa Ocurrió El trágico Suceso Del becerro De oro Que fue Promovido Por una Conspiración Divina Para que Continúe La historia Pero perfectamente Cuando se entregó La Torah Las cosas Se podrían Haber Dado Se podría Haber Entrado La tierra De Israel Construido El templo Definitivo Pero Allem Que hizo Una historia Extensa Que dure Seis milenios Y que Entremos Y que entremos Al séptimo Milenio De Malhut Como la séptima Semana Que es el milenio Eterno El reino De Hashem De manifiesto Sobre la tierra Divinidad Que no está Oculta Un mundo Real Un mundo Con presencia Divina Como era al principio Y como siempre Estudiamos En el discurso Del rey Del Bati Legani Vine a mi jardín Un lugar Hermoso Una existencia Hermosa Porque más allá De lo que eligen Los seres humanos Y lo que destruyen Los seres humanos Lo que creó Allem Es hermoso El mundo Es hermoso A veces Me acuerdo Cuando viene Esta época Al año Me pongo Un poco Melancólico Se acerca El aniversario De mi papá Y había una canción Que él solía escuchar mucho Y era de su época What the wonderful world Que cantaba Este Este hombre Armstrong Cantaba jazz Que cantaba Que hermoso mundo Si uno lee la letra Escucha la música Yo me pongo melancólico Me acuerdo De la época De mi viejo Pero realmente Este era un hombre Que se creó Y lo adoptaron Un matrimonio judío Me puse a estudiar La historia un día Porque Me resultaba extraño Que alguien pudiera componer Una poesía Una canción Tan hermosa Y la cante Con tanta devoción Hasta que vi Que él se crió Con Yudim Y tuvo mucha influencia De los Yudim Y ahí entendí un poco Cómo podía escribir Una canción Tan maravillosa Hablando del mundo Un mundo tan hermoso De cómo ve Cuando los amigos Se saludan Y que en vez De saludarse Y de darse la mano Se están diciendo Te quiero Y todas las expresiones Y cómo los bebés lloran Y van a aprender Mucho más que yo Y todas las cosas Que dice la canción Increíblemente En esa canción Está un poco La mención De lo que es el mundo Y lo que es El objetivo De la creación Y que las cosas Se blanqueen Y que se revele Realmente En la existencia La presencia divina Y que solo haya Bien sobre la tierra Y esto pasó En el inicio Del plan maestro Vuelvo atrás En el inicio Del plan maestro El mundo Se descontaminó Se fue la impureza Como dicen los libros Fue quitada Fue quitada La impureza Del mundo El mundo Llegó a ese equilibrio Perfecto Porque eso es lo que Produce la Torá Eso es básicamente Lo que produce La Torá En nosotros La Torá Elimina La contaminación Interior La Torá Elimina Todo Desvío Que podemos tener En las emociones Y en la mente Por eso Lo importante Del judío De reafirmar Su pacto Con la Torá Y revincularse Con la Torá Y esto es lo que Nos está llevando Sefirata Omer Sefirata Omer Nos lleva A esa conciencia De que El bien es posible De que Mashiach Ya es un hecho Y de que Un montón de cosas Que por ahí Para cierta parte De la humanidad Está en el terreno De la utopía Para nosotros Como judíos Sabemos que es una realidad Concreta Que se está instalando En el mundo Ese mundo maravilloso Que todos sabemos Que existe Y que lo es Porque es una creación De Allem Y la conciencia De esto Lo trae por supuesto La Torá Por eso el Rebe Hace 30 años Exactamente Parshaba Midbar Año 1991 El Rebe Nos habla De lo que es La Torá Realmente La estabilidad Que trae el ser humano La Torá Como la Torá Realmente te despierta Y te abre los ojos Y como la Torá Realmente se materializó Y llegó hasta nosotros Hoy en día Cuando nosotros Estudiamos Torá Tenemos muchas leyes Por ahí materiales Estudiamos una Mishnah Estudiamos la Torá Oral Cuando estudiamos La parte básica De la Torá Estudiamos A veces Cosas iniciales Cosas que parecen básicas La Torá La Torá se instaló Y se degradó La semana pasada Estudiamos en Hasidut Sobre una de las bendiciones Que Dios nos daba De que decía Les voy a romper El palo de amasar Dice el versículo Y que en realidad Es como la Torá Pudo instalarse Como las tablas De la ley Se rompieron Y la Torá Pudo bajar Y descender Instalarse en el mundo Y ponerse a nuestro alcance A veces estudiamos Cosas de la Torá Que son básicas Que son iniciales Que son Pueden ser Por ahí Hasta nos parecen Que son triviales Leyes de una cosa Leyes de otra ¿Qué tiene que ver Esto con lo espiritual? En realidad La Torá Como la tenemos Hoy en día La tenemos Empequenecida Dentro de los parámetros Existenciales El Hasidismo Empezó a descubrir Como esas pequeñas cosas Que parecen triviales Y básicas Guardan secretos Asombrosos Y enormes Infinitos Y como estudiando Cualquier tema De la Torá De forma básica Nos inoculamos Para decir Una palabra de moda Realmente nos vacunamos Que esa tendría que ser Nuestra vacuna real Vacunarnos Con el conocimiento divino Que el conocimiento divino Circule Por nuestra sangre Que nos dé realmente La inmunización Que estamos esperando Porque es real Las cosas que pasan En el mundo Y lo que están pasando Este último año y pico Realmente Desestabilizan A mucha gente Y la Torá Por primera definición Es la estabilidad Es la tranquilidad Es la paz Es el mensaje Realmente Que no importa Que tema Estás estudiando Te estás ligando Al conocimiento divino Y por lo tanto Revelando Tu unicidad Tu unión Absoluta Y total Con Allem Porque esto es Uno de los grandes Secretos Que revela La Torá La Torá El jazidismo Si bien fuimos Descendidos A este mundo Al alma Le pasó lo mismo Que arriba En el 2011 En junio Se cumplen 10 años Entonces Nuestra alma Fue lanzada De esa unión Con Allem E insertada En un mundo físico Donde no se lo ve Y se lo registra Descendida Dentro de un cuerpo Que tiene otras tendencias Y otras búsquedas Y interactuada Con un alma animal De todas maneras Desde acá abajo El alma Se las arregla Para revincularse Con Allem Y cualquier cosa Que nosotros Descubrimos En la Torá Y estudiamos Produce ese refuerzo Porque el gran secreto Les decía Que revela El jazidismo Es que A pesar de que El alma Fue lanzada Y descendida El alma Sigue Absolutamente Unida a Dios El alma De judío Sigue siendo Una misma Esencia Con Dios A pesar de que En este mundo Que es el mundo De la división El mundo De la separación El mundo De la fragmentación Como lo llama La cabalá A pesar de que Nos vemos así Cada uno Individuales Seguimos Estando unidos Y fusionados Con el creador Sin ningún tipo De diferencia A como estábamos Antes de haber Descendido de este mundo Si nos ponemos A pensar todos los días Un poquito Unos minutos En esto Que no hay ningún Tipo de separación Entre nosotros Y Hashem Seguimos Absolutamente unidos Ningún judío Está desunido Del creador Y no importa Que haya hecho De su vida La fusión Con el creador Está intacta Y al revés Viniendo a este mundo Se refuerza Realmente Y crece Muchísimo más Y nosotros Que somos La generación Del Magíaz Les decía Al principio Tenemos Poderes espirituales Excepcionales Que solamente Tenemos que darnos La chance De descubrirlos Y empezar A estudiar El núcleo De la información Divina Y empezar A estudiar Como pide el Rebe Los temas De Magíaz Redención Y estudiarlos Todos los temas De Magíaz De forma pública Y de a muchos Para que eso repercuta Y se produzca Una sinergia En todos Y para que nos dé fuerza Y para que no nos asustemos De nada De lo que está pasando En el mundo Hoy en día Y como me canso De repetir Hay un bombardeo Mediático Increíble Todos los días Noticias nuevas Sobre secuelas nuevas Y cepas nuevas Ya no saben Que inventar Ya son ridículos Y nosotros Como judíos Y cualquier ser humano Que tiene Los sesos Puestos en su lugar Se da cuenta De esto No hay que entrar En la psicosis colectiva Y aprovecho estos instantes Para volverlo a mencionar No hay que entrar En los miedos De ningún tipo Ni miedo En la tierra de Israel Ni miedo En cualquier lugar Donde esté un judío No hay que tener Ningún tipo de miedo Al revés El judío Tiene que revelar Toda su estirpe Divina Tiene que revelar Su alma Revelar Esa unión Total y absoluta Con Hashem Que esa prueba De todo No importa Que hayas vivido Que te haya pasado Esa unión Es total Este es el momento Justamente De revelar Esas fuerzas Y unirnos Y pedir Magíaj Y difundir Magíaj Y llegar A cada una De las personas Que tenemos Influencia En nuestro entorno Cercano Medio O más distante Con la información De la redención Y saber que todo Lo que está pasando En el mundo Es por Magíaj Y justamente Pasar adelante Pasar al frente Y tomar la iniciativa El tema Del judío El judío Se acostumbró Por el exilio Esto el Rebe lo dice Justamente hace 30 años En la Parshava Midbar Tenemos que cambiar El bocho El marote Tenemos que cambiar La forma de pensar ¿Por qué? Porque por herencia Y por transmisión Y por lastre De las últimas generaciones Pensamos como exiliados Vieron la persona Que por ahí Nos pasó En algún momento En la vida Dios no permita Que nuestra billetera Está un poco flaca Y por ahí Nos acostumbramos A vivir con centavitos Y de repente Gracias a Dios La vida se bendijo Y Dios nos amplió El sustento Y ahora podemos vivir Un poco más holgados Pero Seguimos teniendo El cocodrilo En el bolsillo Porque nos acostumbramos A tener una vida Por ahí Más sencilla Y no nos animamos A dar un pasito más Esto nos pasó Con el exilio Nuestra mente Sigue pensando Como exiliados Dice el Rebe Hace 30 años Seguimos pensando Así Y tenemos que salir adelante Es como la persona Que se acostumbró A caminar con un zapato Y Le dan el segundo zapato Y al principio Se va a sentir muy raro Porque ya hace años Que camina con un zapato No, ¿sabés qué? Usá los dos zapatos El derecho y el izquierdo Y al principio Él no va a entender nada Hasta va a caminar Chueco con los dos zapatos ¿Por qué? Porque viene de años Caminando uno solo Esto es el pueblo judío Dice el Rebe El pueblo judío Estuvo muchos siglos Aplastado Perseguido por su judaísmo Por la iglesia Por los países Donde estuvo en el destierro Masacrado Ejecutado Hoy ya como no queda tan lindo Nos bombardean mediáticamente Nos demonizan Todas las izquierdas Y todo el marxismo cultural Y todos los odiosos De siempre Pero también Se ve un fenómeno hermoso Que son los no judíos Que se dan cuenta De la grandeza Del pueblo de Israel Y estos otros Los fenómenos contemporáneos Un montón de no judíos Que ven la grandeza Del pueblo de Dios Y alaban a Israel Y a los integrantes De Israel Y esto es el mensaje Que tenemos que tener Hoy en día Aproximándonos A Shavuot El deseo De la Torah Del Mashiach No podemos estar Conformes Con esta Torah Que es vapor Es humo Frente a lo que viene Tenemos que realmente Tener este deseo Tenemos que ser Inconformistas Ambiciosos En lo espiritual Y querer saber Realmente Que se revele a Yem Que a Yem Deje de ser algo abstracto Dios no sea una idea Nada más remitida A la fe A la distancia A la creencia Si no queremos conocerlo Con todas las letras Y queremos Que se revele Y se cumpla El plan maestro Bueno Que sea para refuerzo De los que pedimos siempre Que tengo acá en la lista Israel Haggik Ben Kaila Cohen Y todos los que pedimos siempre Así que bueno Gracias por participar Los saludo a todos Acá finalizo En Facebook En Facebook